Bueno, decirles que hemos venido trabajando muy de la mano del Consejo Ciudadano en materia de transporte. Un consejo que está integrado por cámaras empresariales, por los propios concesionarios, por la UABC. Decir que en esta ocasión se puso en manos de gente experta en ese sentido, como fue el Colegio de Economistas de Baja California. Recordar que la petición que era era de 10 pesos, cosa que jamás fue aceptada. El estudio arrojó máximo un 2.50, dos pesos con igual de centavos de ajuste, después de cuatro años de no haberse aumentado o ajustado la tarifa. Pero no solamente eso. En esta ocasión nosotros exigimos y establecimos que tenía que haber beneficios para los mexicalenses que usan el transporte, como es el transborde. El transborde es un 50%. Resulta que con el transborde es un 50% y se va a pagar menos que lo que hoy se está pagando. Señor, si me permite. Un onceavo pasajero, un pasaje onceavo gratuito después de 10. Esos beneficios tendrán que darse en todo caso para que todo esté dando el ajuste a la tarifa. En seis años se incrementó en un 40%. ¿Quién vio a la población? ¿Quién le preguntó a la población, a los estudiantes, a más de casa? Porque ese es el sector que hay mucha molestia y al parecer no está contemplado por parte de esta administración. Bueno, evidentemente estamos al tanto de las circunstancias de orden que giran en torno a muchas más cosas. Repito, fue un estudio que se hizo en términos de poder establecer si hoy por hoy el servicio que es importante se está dando en las condiciones que debe darse. Y lo que más importa aquí es que el servicio sea un servicio eficiente, un servicio puntual, un servicio con nuevos camiones. Pero tres camiones, tres viajes en camiones, equivale a la canasta básica. Bueno, hay que ver el cálculo de esta parte del servicio y verlo, revisarlo. Pero evidentemente, repito, estamos cuidando todos los aspectos.